Infinita de veces has escuchado sobre la vitamina C y seguramente las relaciones con resfriados, gripes o influenza. Sin embargo, la falta de vitamina C provoca sangrado de encías, moretones y frecuentes infecciones virales. Veamos por qué es importante cuidar su consumo. Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Hugo. Hoy vamos a platicar de la vitamina C, un nutriente esencial no solo para mantener un sistema respiratorio sano, sino para tener una buena salud. Esta información la traemos a ti gracias a nuestro patrocinador Botícate. La mayoría de nosotros sabemos que el consumo suficiente y adecuado de vitaminas es fundamental para mantenerlos saludables y por el contrario, la deficiencia o falta de vitaminas provocará problemas en la salud. La vitamina C se puede obtener de manera natural o sintética. Su forma sintetizada es el ácido ascórbico, que puede ser irritante para el estómago. Lo mejor es buscar frutas cítricas como el kiwi o la guayaba o terapéuticas como el fruto de rosa mosqueta o la acerola. La vitamina C actúa en todo el cuerpo. Sin embargo, desde que en 1970 el premio Nobel propuso que las altas dosis de esta vitamina podían prevenir el resfriado, muchas personas en el mundo la consumen con este fin. Y a pesar de que investigaciones posteriores demostraron que más que prevenir un resfrío, reduce los síntomas y acorta su duración. Lo que sí, un suficiente consumo de vitamina C ayuda a pacientes con graves enfermedades respiratorias como el asma, dado que la falta de esta vitamina está asociada a una reducción de la capacidad pulmonar. Particularmente, esta vitamina tiene una función sobresaliente para aumentar el sistema natural de defensas del organismo, porque aumenta la producción de glóbulos blancos, los anticuerpos y las células T, reforzando la función inmunológica. Por el contrario, la deficiencia de esta aumenta el riesgo de padecer infecciones. Incluso, la vitamina C se prescribe con frecuencia en personas VIH positivas para proteger su sistema inmunológico. La vitamina C actúa como antioxidante, protegiendo al organismo del daño y desgaste de las actividades diarias. Se sugiere incrementar su ingesta en periodos de estrés y cuando se exponga a contaminantes ambientales, porque los estados nerviosos y la contaminación promueven la pérdida de esta vitamina. La vitamina C acompaña a todas las sustancias activas del organismo. Fíjate, colabora en la formación de la sangre, los huesos y el colágeno. Promueve encías fuertes y sanas. Protege contra cardiopatías e infartos. Incluso, activa la cicatrización de heridas. Ayuda a prevenir las cataratas. Y es muy benéfica en casos de alergias. De todas las vitaminas, quizá la vitamina C sea la que más se conoce y más se usa. En la medida de lo posible, evita la forma modificada y sintética de los fármacos. Mejor busca fuentes naturales. Frutas cítricas y verduras de hoja verde oscuro aportan grandes cantidades. Ahora bien, si prefieres conseguir un nutrimento de vitamina C, procura que su aporte provenga de frutos como la acerola, que posee unas 30 veces más de esta vitamina que una naranja. Te dejamos en el blog una infografía, usos y beneficios de la vitamina C. Recuerda que la vitamina C no solo beneficia el sistema respiratorio, sino todo tu organismo. Tómalo en cuenta. Me despido. Mi nombre es Víctor Hugo. Nos vemos en el próximo video. Chao. Gracias. Chao.